Un promedio de 16 personas resultaron heridas en una colisión vehicular en la Ruta Interamericana Jurisdicción de Asunción Mita, Jutiapa. Este percance ocurrió cuando transcurrían las 16 horas con 40 minutos. Los bomberos voluntarios trasladaron a los heridos a la emergencia del Hospital Nacional de Jutiapa. Lamentablemente se han registrado un accidente de tránsito en el kilómetro 138 de la ruta que conduce de Jutiapa a San Cristóbal Pontera. Donde se trasladaron a la unidad 632 personas de sexo femenino que se encontraban en estado delicado. Juntamente también se trasladaron con ellos tres niños de aproximadamente tres, dos años y de un año. Están siendo atendidos en este momento en la emergencia del Hospital Nacional de Jutiapa. De acuerdo al reporte, una de las víctimas murió cuando era trasladada a un hospital en la ciudad capital. Todos presentaban lesiones graves ya que habían quedado atrapados dentro de los hierros retorcidos del vehículo. Donde la 80 compañía está licitando tres unidades para ese lugar, donde sí hubieron varias personas heridas. En la unidad 530 se dispararon tres personas, todas con fracturas y golpes en la parte italiana. Los datos no los tenemos bien relatados. A ver más adelantitos les vamos a dar datos más bien tratados. ¿Estas personas venían en un microbus? Sí, nos informaron que en un microbus venían. Pero nosotros como llegamos de inmediato, atendimos rápido a los pacientes. No podemos fijarnos que venían en un microbus que venían. Sí, eran varios heridos.